Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y el día de hoy estamos en una partida personalizada Criada por mi buen amigo CarlosCodHD y también tengo aquí un invitado especial y es el señor RinRin Ahí como lo pueden ver, ahí está, saludan RinRin Nega Y ahí está el Carlos y ya Vamos a comenzar A la Sensual Sensual, un movimiento Sensual Tío, a mí me ve en mi chaqueta como yo, no me veo el signo de la gripe Eh, no, yo te veo como marrón No lo tienes WTF, lo tengo Madre mía Hostia, que se me aleja la cámara, espérate Voy a empezar aquí el saludo I free Skype A ver si se quita que me había salido ahí que me estaban mandando mensajes ¿Qué pasa negros? Estamos en GTA V, una partida... Ajá, no, no, Carlos, estamos aquí con Carlos CodHD Y con Yayi XD Hola a todos Hola a todos Hola Ahí estamos Y qué es lo que vamos a hacer aquí, me has dicho algo de superhéroes, ¿no? Sí, sí, sí Eh, una sorpresa, vamos allá ¿Sorpresa? Madre mía, te van a matar que suena el equipo enemigo Ahí está Yayi, ya, eh Es el que sobró A ver, el que sobró me lo chingo yo Ahí está Hola Copones Vamos para arriba Tan bonitos en los jeeps, todos nevados Son en la vida Jeeps nevados A ver, últimamente se me peta mucho el GTA y salen cosas raras por la pantalla Jejeje Jejeje ¿Tú y listo? A ver Yo... A ver, vamos a matarnos así A ver, Carlos, súbete en la parte de arriba, a ver si no te caes Yo, yo quiero subirme arriba, por dios Vamos Ahí va Mierda Jejeje Ahora Vamos No, no, no Ala Y, y... canasta Ahí está A ver, no puedo moverlo, a ver... No Ala Me cae en verte Ay Carl, dame un besito Dios Mira, parece que te estoy tirando Ala, como que me has tirado Parece que te he tirado A ver, voy por ti, voy por ti Coño, coño, que me atropellas No, Fred E, que estoy aquí Está difícil A ver, vamos allá, vamos allá Vale, aquí había un cartel y se ha caído, tío Los fails que decía Life in battle A ver Sí, hay otro ahí arriba A ver, voy a ponerme mi scope ¡Hala, hala! ¡Que vuela, que vuela, que vuela! ¿Lo habéis visto? ¿Dónde está volando? El cartel que había, este también ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Se va, se va! A ver, como... A ver si uno disparo Mira que haces ahí ¡Hala! Nada más hay que tener cuidado con el ring-ring Con el apuntado automático Sí, sí Toma la cabeza A ver, ¿me han aparecido las armas que tienen en la mano o no? A ver A ver ¿Las podemos coger? Creo que no, no lo sé A ver No, esta no tiene nada Aquí está el tío desnudo, tío ¿Dónde? A ver ¡Eh, me matan! Me han matado y además tienen el arma de los fantasmas, tío En la mano ¡Ah, mira! Aquí está ¿La tiene el tío desnudo? Sí, sí, sí ¡Oh, no! ¡Me ha ganado cachetadas! ¡No! ¡Me cachetea! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿De dónde estás? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No puede ser! ¡Me mató! ¡No, no! Joder, justo le he empezado a disparar Ahí se tiene el arma, ¿eh? Yo quiero ver el tío desnudo con el francotirador No, es que no es un francotirador No, no, yo lo estoy viendo con el francotirador ¡Míralo! ¿Qué hace? ¿Qué lleva? Lleva en las manos la mierda esa Está como bugueado, se mueve raro ¡Joder! ¡Qué miedo da! No enseña nada Parece que el arma es la polla, joder Parece que no está cogiendo con eso Tío, es que mal rollo ¡Hala, tío! Esto hay que censurarlo, ¿eh? ¡Eh! ¡Hay otro tío desnudo! ¡Eh! ¡Tú no corras tanto! ¡Hostia, chupolátera! A ver, aquí... Mira, hay más gente desnuda ¡Hala! Que sale el tío desnudo para abajo Montaje abajo corriendo A ver... ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, déjame subirme al cartel Quiero ver si se puede usar de patineta ¡Hostia, ojalá! ¡Hala, este tiene el alma! Me subo contigo Espera, vamos a montar este de aquí Oye, mira Hay gente desnuda Ve, ve este tipo Sí, sí Hay más gente desnuda Oye, ¿no es el tío gilipollas? El de... ¿Qué pasó? ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Rin, rin Rin, rin Más que... De allí Tu personaje tiene un poco de sida Podríamos denominar, ¿eh? Pero es del temporal O sea, como que la semana se compone y... Y ya está A ver, vente, Carlos A ver, te subes No quiero manejar, tú maneja Life, mother A ver si no explotan la caravana Muchas notificaciones, siempre me trollean Está explotada Tiene una parabólica Ah, tío Ah, mira, está explotada Alá, tío Y esto No nos hemos dado cuenta antes, ¿no? De esto Sí El del granero Bueno, yo sí lo vi Pero no No lo peleé Y mira estos tronquitos Tío, ¿qué pasó? A ver... Eh, cuidado, 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 cuidado Ahí estamos Ahí está Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Ya, 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 que viene, que viene Eh, los... ¿Qué viene este chaval a pegarme? Los guajos Le va a pegar un tiro con una pistola, ¿vale? Vale, vale, vale Para arriba de la montaña Para arriba Para allá Vale, vale, está, 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 está Aquí está Ahí está No, este es el mejor Podemos jugar a fútbol y todo con esto, tío Dios, Dios, Dios ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Mira, sí Pero lo llevo con la cabeza, ¿eh? Mira, ahí voy, ahí voy Un partido de fútbol, ¿eh? Ahí voy Yo lo veo ¿Cómo controla mi personaje? Madre mía Está bueno, ¿eh? Esta patineta Oye, aparte es roja Como un buen color de patineta Hazla Agua Mira, vea de dónde voy A ver, ¿dónde están ustedes? Para que les vean Ahí están A ver, voy para allá Eh A ver, le di un tiro de pistola No está terrible Ay, se puede controlar a la perfección Ay, me caigo, me caigo, me caigo Ahí está Y luego la gente en pelotas Ahí vamos ¿Habías visto? Ala, qué guapo Que sí tira A ver, ¿dónde? Ah, ahí traen la L A ver, voy Ahí está bueno, ¿eh? A ver, vamos a jugar fútbol con eso A ver Vamos Oye, está bueno No jodas ¿Qué pin? Está No manches Es que está bien Se ve bien cagado porque Ala, ala, ala Yo quiero hacer el patinete Te la quito, te la quito Eh A ver, ¿se puede subir ahí uno? Sí, 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 se puede Ay, güey Ala, ala, ala A ver, espera, espera, espera A ver, dale con el minigun cuando veas que me estoy subiendo A ver, dale, dale Ahí está, ahí está No, espera, espera, es tantito Déjame No, ya vas a volar, ¿eh? Ahí está, a ver Vas a volar, yo Ya está, ya está, ya está Dale, dale No te tardas Dios Mira cuando Ay, ay, ay Dios, 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 Dios A ver, me subo ya Es que es cuando se está subiendo Como que hace la cinemática Como que trepa Ve ahí, ve, ve, ve Se va ¡Hala! Oh, me dejó hasta arriba Mira, súbete Y vas a ver cómo sales volando, ve Haz como que te subes Me subo yo, va Mira, ve, haz como que te subes Ah, es que no veo cuando te subes Ala, tío, este es mejor Este va Tu guapo Y se va todo rápido A ver, te digo ya Y le disparas A ver, Rafa Tú me dices ya A ver, ¿dónde estás? Vale Aquí Ya, ya, ya Vale Hostia, iba a decir ya Vale, ya ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, he bajado la montaña! ¡He bajado toda la montaña! ¡Madre mía! Te digo, hostia, tú Eso ya te ha perdido Madre, pero tanto que me has perdido Pero si he bajado toda la montaña Vale, ya, ya, ponte Te tiro Eh, eh, se cae Eh ¿Dónde fue? Mirar dónde estoy Mirar en el minimapá dónde estoy A ver A ver, dispara porque Estamos en distintos distritos No me sale Ni aquí Es que estoy muy lejos Estoy abajo de la montaña Estoy por la carretera de abajo Ya, Jigs Ay, güey, ¿qué fue? ¡Hala! Se encalabra mi personaje Hasta allí me era un placer Hoy estamos Suicídate Pero si es que acabo de reaparecer Si he muerto Ya, 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 que nos vamos A ver, vente, vente, vente ¡Eh, eh! Ahí está ¡Ay, güey! Salí volando Ahí aparecí Va A ver ¡Hala, hala, hala! Que me voy, que me voy, que me voy Madre mía Espera, espera, espera ¡Hala, qué guapo! Oye, este bicho life invader Y tú dirás Eso de pesar una tonelada Y no, pesa como unos gramos Un corchopán Mira ¡Hala! ¡Eh! El nudo este Asalta a la valla y sale corriendo ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Y allí? No lo sé ¿Desapareció? A mí me dejó botado aquí Oye, está bueno eso de life invader, ¿eh? Ha caído Carlos, de menos de ahí salen dos minijuegos, ¿eh? Me cae, ¿sabes? El fútbol y el patinete Y hacen las porterías de contenedor y todo No inventes, está bueno Y luego los estos superhéroes Mejor Bueno, chavos, espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Y suscribirse al canal si no están suscritos Y en la descripción tendrán la partida Para que se le descarguen Y el canal de RinRin y de Carlos Para que pasen y los chequen Ya sin más que decir Me despido ¡Adiós! De RinRinRinRinRinRinRinRin